No sé por qué, my baby, te quiero a ti besar No sé por qué, my baby, te quiero a ti robar Llevarte pronto al mar o a alguna otra ciudad Siempre a tu lado estar, uh, uh, uh No sé por qué, my baby, te quiero a amar, 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 amar Amar, 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 amar Siempre que voy por ti a la escuela tus maestros me hacen regañar Y tus amigas muy celosas, la espalda siempre me dan Uh, 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 uh Les tengo que raptar Muy lejos de este lugar Donde podamos soñar Uh, 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 uh Amar, 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 amar No sé por qué, my baby, contigo me quiero casar Y no me importa, my baby, que no sepas cocinar Me confundo con tu amor No necesito más Acepta, por favor Uh, 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 uh Menos no quiero amar, 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 amar Oh, yeah Amarese Llevar de pronto al mar O a alguna otra ciudad Siempre a tu lado estar Y yo te quiero amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar No sé por qué, my baby Te quiero a ti besar No sé por qué, my baby Te quiero a ti robar Te tengo que raptar Muy lejos de este lugar Donde podamos soñar Uh, uh, uh Y yo te quiero amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 oh yeah Amar, 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 amar Gracias. Gracias. Gracias.